De ojos de flores y de labios de flores En la sombra exhalada de que su dulce hálito Los vestidos de hielos, ligeros, comidas Arde de abejas el agua y va y arde Ríe en los ojos, en los labios, hacia las islas azules A través de la cortina de los racimos pálidos Ríe en los ojos, en los labios, en las islas muchachas La tenue sombra ebria bordoneada que se alucina de muselitas claras Y de otras flores vivas, extrañas flores vivas Riendo, riendo, riendo hacia las islas Muchachas de ojos de flores y de labios de flores Arde de abejas el agua y va y arde Ríe en los ojos, en los labios, hacia las islas azules A través de la cortina de los racimos pálidos Muchachas de ojos de flores y de labios de flores Arde de abejas el agua y va y arde Arde de abejas el agua y va y arde Por entre las lucianadas hacia el río flotamos Pues la sombra está toda de pupila viajera Por entre las lucianadas hacia el río flotamos Pues la sombra está toda de pupila viajera En el río, amigas, llamas, hundas y móviles Y en el río, amigas, llamas, hundas y móviles ¿Qué puerto ha aparecido? Alta fiesta celeste sumergida Bajo el encantamiento de las chispas al ar Luciéndalas, luciéndalas ¡Gracias! 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 Los hermanos, los hermanos, los hermanos Todavía en el río Todavía en el río